Con esta decisión se hizo historia. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos le ordenó a 20 países, 12 de ellos en América Latina, a legalizar el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y aunque no obliga a cambiar sus leyes de inmediato, es una victoria para las parejas homosexuales de los países miembros. Y para entender por qué y qué podemos esperar del fallo, hemos invitado hoy al programa a alguien tanto en favor como en contra del mismo. Susana Tadey a favor y vocera de Equality for Florida Action, al igual que Marcial Padilla en contra y director de conciencia y participación. Ambos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias. Susana, me gustaría comenzar con usted. ¿Qué se logra con este fallo? ¿Pueden ahora las parejas del mismo sexo exigir que se cumplan sus derechos como matrimonio? Bueno, este fallo obviamente es histórico. Es la primera vez que sucede algo así en un organismo internacional que abarque varios países. Porque ya las Naciones Unidas en el 2012 había dicho que no nos pueden discriminar y prohibirnos casar y nos tienen que proteger según nuestra orientación sexual y la orientación de género. Pero esta es la primera vez que la Corte Interamericana toma una decisión y no es cuestión de que nosotros vayamos a exigir o no. Lo más importante de esto es que los países miembros de esta organización van a tener que acatar este fallo que no solo protege el matrimonio igualitario, diciendo que todas las personas tenemos derecho a amarnos por igual, sino que también protege y va mucho más allá los derechos de las personas transgénero. Así que es una protección para que no nos discriminen por nuestra orientación sexual, pero también una protección para que no nos discriminen por orientación de género, que es otra cosa diferente. Y además llega a decir que para cuando una persona quiera transicionar y vivir feliz en el género que le corresponde, debe poderlo hacer, debe poder cambiar su documento y hacer la transición sin mayores obstáculos y sin mayores problemas y ni siquiera con la necesidad de operarse, que es lo que exigen algunos países. Así que de verdad, esto para nosotros es histórico, muy importante y estamos sumamente felices con la decisión de la Corte. Susana, me gustaría ahora escuchar el punto de vista del señor Marcial. Quería simplemente corroborar con usted, usted no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, ¿cierto? Muy buenos días, Alejandra. Aquí, ante todo, hay que distinguir la vida privada de las personas de la vida de toda la sociedad. Lo que está pasando es que en vez de atender a las necesidades de una minoría, se está afectando a la mayoría, sobre todo a los niños. Lo que ocurrió es que ahora los ciudadanos no podríamos definir el matrimonio como una unión de hombre y mujer y además estaríamos obligados a que nuestras identificaciones ya no digan si somos hombre o mujer, sino si nos sentimos hombre o mujer y eso no suena razonable. Además, también deja pensando que unos pocos jueces estén tomando decisiones que nos toca a los ciudadanos tomar. Porque finalmente somos una democracia. Si otros van a tomar decisiones por nosotros, ¿para qué gastamos? Sí, pero justamente por ser una democracia tenemos que obedecer la orden de la Corte, porque si el país es miembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, significa que firmó un contrato, un acuerdo, donde iba a aceptar las decisiones de esa Corte, aún sobre las leyes del propio país. Y así funciona la democracia y la política internacional y las leyes internacionales. Entonces lo que vamos a pedir es que respeten un acuerdo en base a lo que ya existe, que es que estos países tienen que reconocer el fallo de la Corte. Y no estamos yendo en contra de ningún ciudadano y mucho menos afectando a los niños, todo lo contrario. Esta decisión ayuda a mantener unidas muchas familias, porque, por ejemplo, en Sudamérica, a pesar de que ya en Brasil, Argentina, Colombia, aparte de México, se respeta el matrimonio igualitario, cuando hay inmigraciones por cuestiones de trabajo, por cuestiones de guerra, por cuestiones de inestabilidad económica, muchas familias del mismo sexo se tienen que separar y quizá dejar hijos atrás con uno de los padres. En este sentido, la decisión de la Corte ayuda a mantener la familia unida y por ende es algo que es muy beneficioso para los niños. Así que yo le veo es solo un aspecto positivo y lo único que tenemos que tomar en cuenta es que, por supuesto, cierta gente de base religiosa la puede rechazar, pero nosotros no estamos tratando de cambiar la opinión de la gente ni de sus creencias religiosas. Solo pedimos desde el punto de vista legal y civil que se nos respete y que no se nos discrimine. Me tocaría preguntarle esto a Marcial. Más allá de ser minoría o no, mayoría o no, o si se elimina ahora más de punto de vista el concepto del matrimonio, ¿usted opina que se puede estar en contra de una unión civil entre parejas del mismo sexo, un matrimonio entre personas del mismo sexo y poder garantizar los derechos? O más allá, poder evitar que se aumente la homofobia en una región sexista y homofóbica que aunque no se compara a África o al Medio Oriente, sí sigue teniendo índices vergonzosos de la homofobia y de la violencia hacia esta comunidad. Lo correcto es que cada país pueda seguir manteniendo el matrimonio entre hombre y mujer y que se atiendan a las necesidades de esta mayoría sin afectar a la mayoría, de forma que todos los ciudadanos tengamos acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo, como debe de ser. Por supuesto, atender las necesidades reales se tiene que atender, pero no tiene por qué trasladarse a todos, también a los niños. Una forma de ver no solo la familia, sino también el matrimonio y la sexualidad. Eso es lo que afecta a todos. Estamos trasladando a todos una forma de ver la sexualidad, el matrimonio y la familia. Sí se tienen que atender las necesidades de todos, pero sin afectar a la mayoría y sobre todo a los niños. Y hablando de las necesidades, tener... Bueno, las necesidades de todos están atendidas justamente. Lo que necesitamos es un poquito más de impulso y de modernizarnos y de avanzar como sociedad y dejar que realmente un 100% de la sociedad de cada país disfrute de los mismos derechos. Recordemos que la minoría de la comunidad gay y transgénero que en Latinoamérica es vista a veces como que tenemos una enfermedad o que tenemos algo que hay que arreglar, algo que no es correcto. No es verdad. Nosotros somos tan normales como cualquier persona y ya son 40, 50 años que la Asociación Americana de Psiquiatría, la de Psicología, la de Pediatría, ha insistido en que el ser gay o transgénero es simplemente una expresión más normal de lo tan variado que podemos ser los seres humanos. Así que, con respecto a lo que dice el señor, los derechos de la mayoría están resguardados actualmente. Vamos a llegar al 100% y comportarnos como una sociedad un poquito más avanzada. Se nos acabó el tiempo, pero para ser equitativa, nos quedan 30 segundos. Me gustaría que respondiera a este comentario de Susana Marcial, por favor, brevemente. Claro que sí, con mucho gusto. Confirmo que hay que distinguir la vida privada de las personas de la vida de toda la sociedad. Claro que se tienen que atender las necesidades de todos. De hecho, ya están garantizados los derechos de todos. Siempre ha habido. Si el matrimonio es entre hombre y mujer, ya estamos todos ahí, porque todos somos hombre o mujer independientemente de lo que sintamos. Y el matrimonio es entre hombre o mujer por algo muy evidente. Todos o somos hombre o somos mujer. El hombre y la mujer estamos hechos uno para otro independientemente de lo que sintamos y eso no depende de la religión y de la ley. Y es de hombre y mujer de donde proviene la vida. Se tiene que atender las necesidades de todos, por supuesto, de las minorías y de las mayorías, sin afectar a la mayoría, sobre todo a los niños. Y esto no solo en el matrimonio, sino también en la identificación. No es justo ni razonable que nuestros papeles no digan qué somos, sino qué nos sentimos hoy en la mañana y a lo mejor mañana nos sentimos otra cosa. No que no se sientan, sino cómo se identifican, porque el gran argumento que existe aún en América Latina es que las personas que nacen con un sexo asignado pueden demostrar después de numerosos análisis, tanto psicológicos como físicos, que se puede llevar a cabo un cambio de sexo. No es eliminar la identificación de sexo en un sexo. No, disculpe la interrupción, pero los papeles sí van a decir sexo masculino o femenino. Lo que no van a decir es que transicionaste de un género a otro. O sea, que usted sí va a tener su M y los que quieran ser su F tendrán su F. No hay ningún problema al respecto. Y bueno, en el caso de Estados Unidos hay ahora el género X. Yo digo que va a ser F, va a poner F. Así va con todo. Es lo que estoy mencionando. O sea, va a quedar una descripción subjetiva de lo que me siento, no de lo que cualquier persona podría verificar viendo que soy. No, eso no es tan sencillo así. La persona que cambia su género es porque realmente ha nacido en el cuerpo equivocado y necesita alinear lo que siente su cerebro con lo que es su cuerpo. Y está demostrado que esta es la manera más sana de atender esta situación porque si no, lamentablemente, tienen altas incidencias hasta de suicidio. Así de grave es no poder transicionar. De hecho, aquí estamos haciendo un proceso que no sucedió. Estamos hablando entre ciudadanos para tomar decisiones que deberíamos tomar entre nosotros con procesos democráticos. Lo importante, le recuerdo, ustedes tienen todo el derecho, cada país, de tomar su decisión, pero firmaron un acuerdo de respetar el fallo de la Corte Internacional. Lucia, Marcial y Susana, lo importante es que los derechos no sean subjetivos. Creo que en esto podemos estar los dos de acuerdo, dejando a un lado el punto de vista o nuestras creencias, nuestros valores, que los derechos no sean subjetivos. Que ser igual para todos, eso es lo único que pedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. De hecho, ya son y han sido siempre iguales para todos. No hay por qué cambiarla. Esperaremos una respuesta por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos más adelante para que nos expliquen en qué representa este fallo las políticas públicas de los países. Gracias a ambos por acompañarnos. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Gracias. Buenos días.